de la actuación de la H, ¿cómo es que usted también lo interpreta? Vamos a estar pendiente de los mensajes que envíe a los números de WhatsApp. ¿Pero qué podría decirte, Erika? Yo diría que sí, se falló en lo que ya veníamos analizando, en cuestiones del ataque, en asuntos defensivos. Creo que Chapetía Mejía fue uno de los jugadores que lastimosamente se desconcentró, se desconectó y de ahí es donde surge la primera anotación, ese descuido defensivo el cual no debió haber surgido. Y es ahí donde comienza a desmoronarse nuestra H. Posteriormente vemos que los demás jugadores también ven ese panorama y surge esa acción de Brian Roches, afortunado para Honduras, y la ejecución, ya sabemos que es un experimentado realizando penales. Pero de ahí se nos vuelve a dar vuelta el resultado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema en el cual se debe enfocar Reinaldo Rueda? Es mantener los resultados. Cuando ya llevabas un partido, un empate no era nada malo. Yo creo que era algo satisfactorio para la selección nacional de Honduras después de tener esos dos triunfos y en esta ocasión hubiese sido también un empate y yo lo consideraba lo más justo. Totalmente. Sostener un marcador, un empate en el ranking FIFA estaba bien porque cerramos ante este duelo amistoso. Sin embargo, hay varios errores. ¿Cuáles son estos? Quizás la dependencia de legionarios. Brian Roches se quedó por situaciones personales y de apoyo y que quiere más minutos. El profe lo aceptó, pero no se hubiese quedado. No hubiésemos tenido a nadie de legionarios arriba. Ejecuta y demás. Empate y otro error defensivo para concluir el partido. Son muchas circunstancias. ¿Y qué pasa? La mayoría de esta convocatoria para el duelo amistoso ante Ecuador eran de liga nacional. Entonces el ritmo de fútbol que se dio, lo vamos a escuchar posterior ante las declaraciones del profe Rueda, no es el mismo y por eso nos sorprendió. Pero también nos sorprende al final el partido con ese errorazo defensivo para que sentenciaran un 2 a 1. Pero hay muchas cosas que deberíamos de estar viendo ahí en cuanto a la saga de Honduras. Pero terminamos con el objetivo. No lo tomen a mal. El objetivo era ganar los dos partidos de eliminatores y se hizo. A pesar de que esto pueda ser quizás algo en negativo para nosotros, me interesó Bermuda ante Cuba. Y Cuba y Bermuda me interesó, lo cumplimos. Y ese también es el trabajo de todos los que estuvieron en la convocatoria. Completamente de acuerdo con vos, Erika Williams. Y esta fue la pregunta del día. La pregunta del día fue presentada por Mercandú. Dale tap a lo nuevo de Mercandú y encuentra todos tus productos favoritos a precios increíbles. ¿Y saben qué? Queremos recopilar entonces esos instantes en los cuales ya terminó para Hartford, Connecticut en toda esta actividad. Ecuador ante Honduras. Ecuador en las cuales también concluye su participación a los preparativos de la Copa América. Apenas ocho minutos del partido. Qué rolazo salía incluso erróneo sobre un Edwin Hibar. Y también ante un chapeque que dejó ese balón. Y por ende la encontraron. Y era un sarmiento en el Ranchville Field. Ya estaban entonces ante la poca afición de los ecuatorianos. El tri dio la ventaja entonces sobre este balón. Y también este tipo de falta cometía. Y en perfecta posición. Por un hincapié que estaba ahí. Y la dio para la paridad un Brian Roches. Al minuto ya 29. Casi la media hora del duelo. Uno a uno se sostuvo en este marcador. Incluso ya en el tramo final del partido. Veo muchos colores amarillos. Porque sí tenían presencia para los sudamericanos. Y aún así ante esto. Otros errores sobre los costados. Y dando la brevedad entonces al último de este partido. Dos a uno fue el resultado final. Para que Honduras con hincapié. Que también estuvo ahí. Dando a los errores del penal. Y ahora también sobre estas anotaciones. Ganando en un resultado Ecuador. Para el partido amistoso ante Honduras. Posterior a ello entonces que surgió...